¡Atención, atención! Se recomienda la cantura de Ricky Maravilla, alias el hombre gato buscado por... Salvaje, yo siempre he sido un salvaje Y no podrán atraparme los que pretendan cambiar mi manera de ser Salvaje, deporador, insaciable, yo me transformo bailando Apasionado y rebelde ante cualquier mujer Soy un gato en la noche y al sonar de guitarras me subleva la sangre y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca Siento un mundo distinto, soy salvaje ¡Atención, atención mujer! Continúa suelto con Ricky Maravilla, el hombre gato ¡Cuidado! ¡Cuidado! Salvaje, yo siempre he sido un salvaje Y no podrán atraparme los que pretendan cambiar mi manera de ser Salvaje, deporador, insaciable, yo me transformo bailando Apasionado y rebelde ante cualquier mujer Soy un gato en la noche y al sonar de guitarras me subleva la sangre y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca Siento un mundo distinto, soy salvaje ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ah! Soy un gato en la noche y al sonar de guitarras me subleva la sangre y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca Siento un mundo distinto, soy salvaje ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Salvaje!